...tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en La Historia. Ayer, el mundo se puso de luto, seguramente se han levantado voces que no faltan, de desadaptados o de gente muy desquiciada, que quiera criticar ahora la vida y la obra de Isabel II. Pero el mundo entero, el mundo sensato, el mundo de cualquier signo político que sea, tiene que admirar a esa mujer extraordinaria y excepcional, que durante 70 años, desde febrero del año 52 hasta ayer, fue la reina de Inglaterra. ¿Qué mujer tan equilibrada? ¿Qué mujer tan inteligente, tan austera en su conducta? Una mujer que nunca abusó de su poder, una mujer que no tuvo sino un momento conflictivo en la vida, a raíz de su hijo Carlos y de sus historias amorosas cuando terminó su matrimonio con Lady Diana y se casó con la persona que ahora será la reina consorte, no sé cómo la vayan a llamar exactamente, pero a la que el pueblo británico ni admira ni quiere. Pero bueno, la reina Isabel, ¿qué fue? La reina Isabel fue la reina de la Gran Bretaña dentro de estos 70 años, con gobiernos de derecha, con gobiernos de izquierda, con gobiernos de centro, ahí estaba siempre la reina Isabel. El primer ministro es elegido en el parlamento y elegido por el partido dominante, por el partido mayoritario de la Gran Bretaña. Ese primer ministro antes de entrar en funciones va hasta el Palacio de Buckingham, se reunía hasta ayer, se reunió por última vez con la primera ministra actual, se reunía con la reina para ofrecerle su respeto y para decirle que asumía la responsabilidad política sobre la Gran Bretaña. La reina recibió a cuantos de ellos, desde Churchill hasta la última, hasta la actual primera ministra de la Gran Bretaña, que alcanzó a despedirse de la reina Isabel. Me parece, no estoy absolutamente seguro que fue el último acto público que pudo cumplir la reina Isabel, ya muy deteriorada y muy enfermita por el coronavirus. La muerte de la reina Isabel, claro, se tenía que morir, tiene 96 años, pero el desenlace trágico, impúteselo al coronavirus, al COVID. ¿De dónde lo hubo? ¿Quién coronavirus se atrevió a acercarse a la reina Isabel? No lo sabemos, lo cierto es que a la reina le dio COVID, como resultado del COVID murió. Pero en el entretanto, todos los jefes de Estado le rindieron honores, todos se reunieron con ella. En los Estados Unidos, he oído cifras, 13 o 14 presidentes de los Estados Unidos estuvieron con la reina Isabel, los unos demócratas, los otros republicanos, no importa, todos norteamericanos, con la reina Isabel, rindiéndole pleitesía, manifestándole sus respetos, los respetos que ella merecía y que merece el gran pueblo británico, que ha tenido este sistema monárquico como un precioso instrumento para mantener equilibrio político permanente, como lo mantiene siempre. 70 años. ¿Cuántas cosas vio? No, alguien dijo de manera muy equivocada que la Segunda Guerra Mundial. No, la Segunda Guerra Mundial terminó en el año 45 y la reina Isabel lo es desde el año 52. Fue el padre de la reina el que tuvo que luchar con Churchill al lado del pueblo británico para mantenerlo vivo, para mantener intactas las fuerzas morales de un país sometido a los terribles bombardeos que le mandaba Adolfo Hitler. La reina empieza en el año 52 en plena Guerra Fría, en plena Guerra Fría, manteniendo siempre, repetimos, el equilibrio. El primer ministro que fue a rendirle honores y a pedir su venia, de manera protocolaria, pero la pide, fue Winston Churchill. La última, esta señora que actualmente es la primera ministra de la Gran Bretaña, alcanzó a estar con la reina unos minutos y ayer desde Downing Street, la residencia donde habita el primer ministro de la Gran Bretaña, produjo un discurso emocionante y bellísimo de despedida a la gran reina, la reina Isabel, que fundó una familia que no dejó de darle contratiempos y disgustos que ella supo manejar espléndidamente. Y entre esos disgustos que recibió, lo recibió mucho del príncipe Carlos, que hoy no es el príncipe Carlos, sino el rey de la Gran Bretaña, el rey de Inglaterra, es el príncipe Carlos, que es Carlos III. Y, bueno, no como dijo alguien a propósito de Isabel, que era Isabel II, porque su mamá era Isabel I, no, Isabel I fue hija de Enrique VIII y de Ana Bolena, en el siglo XVI. Desde entonces nadie se había atrevido a usar el nombre de Isabel, porque fue un nombre muy complicado, muy complejo. Isabel I fue una, el suyo fue uno de los reinados más largos que se habían cumplido en la Gran Bretaña. El nombre de Isabel está unido a esos reinados tan largos. Más de 40 años fue reina Isabel I, una persona muy combativa, una persona desde el punto de vista religioso, muy dedicada a favorecer a los protestantes en su lucha contra los católicos, y a no aceptar para nada la religión católica. Isabel I, reina de Inglaterra, en el siglo XVI. Muy bien, volvamos a Isabel II, la Guerra Fría. Todos los partidos políticos de todos los países, los europeos, los de los Estados Unidos, están todas las fotografías de la reina con los presidentes de los Estados Unidos, demócratas o republicanos, sin que importara. La reina, que por ejemplo, durante su reinado, se libró la guerra contra las Malvinas, se desarrolló la Guerra Fría, se asistió a momentos de gran decadencia y de gran recuperación del espíritu británico, como pasó con Margaret Thatcher, otra de las tres mujeres excepcionales que han sido primeras ministras de la Gran Bretaña. La reina Isabel. Momentos muy felices para la Gran Bretaña, momentos muy dolorosos, pero ella siempre ahí, siempre austera, siempre fina, siempre dedicada al cumplimiento de su deber, del rey, que reina, pero no gobierna. Y esto era, señores, un poco, un poco de historia alrededor de la gran mujer que nos dejó para siempre el día de ayer. La familia Ramírez duerme tranquila, porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco, por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo, para que tu techo quede bien hecho. Exige calidad Acesco.